Música Si prefieres el campo a la playa, Osdorresero es una muy buena opción. Disfruta de su entorno natural y de la comodidad de su casa rural. Amplias y acogedoras habitaciones para pasar un fin de semana en familia. En gastronomía, Osdorresero son únicos. Comida tradicional con productos elaborados artesanalmente. Un placer para tus sentidos sin que lo note tu bolsillo. Osdorresero en Acañiza.